Vamos a estrenar esto a nivel mundial Venga a pedirle permiso para andar con su hija ¿Andar con mi hija? ¿Se puede o no? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué estudias? ¿Por qué te depilas la ceja? ¡Súbele pinche pareja! ¿Y aparte de esos son tus amigotes? ¡Ay, mamá! Siempre dijo tu mamá que no El ensamble ¡La segunda parte! ¡De tus jefes no me quieres! ¡Ay, mamá! La otra noche ¡Vámonos, venga, venga, venga! El ensamble ¡Puro barrio 18! ¡Alzá para Pepe Darwin! ¡Mono Chuy! ¡Chicún Swipe! ¡Y ahí el 82! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a tu casa! ¡Súbele! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! ¡Vámonos a bailar a toda la banda de ruta! Yo realmente te amo Y nunca yo te he engañado Tu jefa te mete ideas Y de eso me estoy cansando Pero ya verán Voy a olvidarla, voy a olvidarla Y voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrendarla, voy a arrancarla Adicción solidaria Voy a olvidarla, voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrendarla, voy a arrancarla Voy a arrancarla Buena, este sabor ya lo conozco Voy a olvidarte Sacarte de mi corazón La otra noche fui a tu casa Dice, traemos la imaginación Traemos trayectoria, somos Muy decidido Alza para Chabelo Mesa, Ramiro, Smiley, Perri, Choy Chicole, Mesa, Darwey Barney, Damencho, Chony, Chocle, Chocle, Nacho Tito Pantera Y la U, DG La banda de la Raza Sube Ahí que sale tu jefa Venga el saludo para el sonido California De parte de la sanitaria de Coraza Pobroso Pobroso y bien mujeriego Pero realmente te amo Un gallo te he engañado Tu jefa te mete idea Y de eso me estoy cansando Pero ya verán Voy a olvidarla Voy a olvidarla La segunda parte de tus jefes no me quieren Vámonos Ricky Que se sienta el sabor del sábado Mesa para Alconce y Las Greñas De Clavijero Señor Siente el sabor Arre Lolo La otra noche fui a tu casa Y va muy decidido Va a pedir un permiso Va a poder salir contigo Y cuando toco a la puerta Sube la pareja Ahí que sale tu jefa Me dijo que era yo un vago Pobroso y bien mujeriego Pero realmente te amo Y nunca yo te he engañado Subele papi Para toda la familia Fernández Hasta Libres, Puebla De parte del pequeño payaso Estoy cansando Escucha el son Pero ya verán Voy a olvidarla Voy a olvidarla Pasá para la cuadra De mi corazón Voy a rendarla Voy a rendarla Subele Pero ya verán Voy a olvidarla Pero ya verás Voy a olvidarla Voy a rendarla Voy a rendarla Suena Suena Que sabor Suena sabor Suena sabor Suena sabor Sacarte de mi corazón Suena sabor De noche fui a tu casa Y va muy decidido Va a pedir un permiso Va a poder salir contigo Suena sabor Y cuando toco a la puerta Y cuando toco a la puerta Ahí que sale tu jefa Y que sale tu jefa Me dijo que era yo un vago Un pinche marihuana Pobroso y bien mujeriego Pero realmente te amo Y nunca yo te he engañado Pero tus jefes no me quieren Tu jefa te mete ideas Soy viejo Y de eso me estoy El cielo cayó en el anillo En la tierra se les hizo Famoso churro Inalcanzable Zeroni Voy a olvidarla Voy a rendarla Voy a arrancarla Pero ya verán Voy a arrancarla Voy a arrancarla Pero ya verán Voy a arrancarla Voy a olvidarla Voy a olvidarla Arnulfo Dios se bendiga De mi corazón De parte del les y el chilando Yo la voy a Dios se bendiga Buena Este sabor Venga el sabor Voy a olvidarte Y sacarte de mi corazón Venga el sabor Del grupo ensamble La otra noche Fui a tu casa Venga el sabor Del grupo ensamble De mi corazón Voy a arrancarla Voy a arrancarla Voy a arrancarla Suena 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 Ya lo conozco Voy a olvidarte Y sacarte de mi corazón La otra noche Fui a tu casa Pero ya verás Y va muy desigual